NMR Buenos Aires Si soy mujeriego, si soy un bandido, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me creas, con todos me llevo, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un bohemio, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le importa, ni el camino que llevo, ni el camino que llevo, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Y yo soy vagabundo, y lo hago en mi mundo Yo soy vagabundo, y lo hago en mi mundo Yo soy vagabundo, y lo hago en mi mundo Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar Somos amigos de esta niñez, y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo, voy a salir Rey de este mundo, me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise Hice burlón, ya pasé días tristes Ahora cambié, mi compañía me hará un cambio Somos amigos de esta niñez, y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo, voy a salir Rey de este mundo, me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Hola Escucha, mamá está allí, corre y dile, madre, ven es para ti Ah, es el señor del otra vez, espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, tú le has hecho algo a mi mamá, ella me está haciendo señas y me dice muy bajito, dile que no estoy Y dile, tu casa como es, te gusta el colegio, sabes ya leer Sí, pero cuando mamá trabaja me lleva al colegio a la vecina, mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no Dile, que triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías antes a mi mamá, ella nunca me habló de ti Llora el teléfono, si ella no está, el grito de mi amor, se muere el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé nadar, ¿cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Estuviste allí? Sepan mi dolor y que mi vida son, ustedes dos Tú nos quieres, pero si yo nunca te vi, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono, si ella ya no está, el grito de mi amor, se muere el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Oye, escúchame, llora el teléfono por última vez Porque mañana yo me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ay, ya se puede Si ya se ha ido, no importa más Adiós, señor Adiós, hijita Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré al marchar Y esperaré al marchar Te dijiste adiós Esperaré la llave en mi puerta Para ti estará la llave en mi puerta Solo soñar Solo soñar 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 Dejaré la llave en mi puerta Esperaré la llave en mi puerta Para ti estará Para ti estará abierta Para ti estará abierta No quiero No quiero saber No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber No quiero saber de ti Jamás Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Rompiste mi corazón En pedazos Vas a engañar Vas a engañar Jamás 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 Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Nunca más Nunca más Jamás Nunca más Nunca más, nunca más, jamás, jamás ¡Oh, Lady Banana! Una fruta temprana eres tú ¡Oh, Lady Banana! Nuestro amor está verde aún Y sin embargo yo lo quiero así Tal como es ¡Oh, Lady Banana! Una fruta temprana ¡Oh, Lady Banana! Una fruta temprana ¡Qué buena mañana aunque llueva hoy! Todo el día cambia porque a verte voy Toda la semana solo me acordé Que la vida tendré a llegar a las seis Y hoy de nuevo volveré a ver A mi Lady Banana Una fruta temprana Una fruta temprana eres tú ¡Oh, Lady Banana! Nuestro amor está verde aún Y sin embargo yo lo quiero así ¡Oh, Lady Banana! ¡Oh, Lady Banana! ¡Una fruta temprana! ¡Oh, Lady Banana! Una fruta temprana Una fruta temprana ¡Oh, Lady Banana! ¡Oh, Lady Banana! Una fruta temprana ¡Oh, Lady Banana! 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 ¡Oh, Verde Banana! ¡Oh, Lady Banana! ¡Oh, Lady Banana! ¡Oh, Lady Banana! Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor ¡Ahora sí! ¡A bailar con Elsa! Que siga la cumbia para bailar Que siga la cumbia para bailar Que siga la cumbia para bailar ¡Con Elsa! ¡Otra vez! Que siga la cumbia para bailar ¡Con Elsa! ¡Con Elsa! Que siga la cumbia para bailar ¡Con Elsa! Fui buscando Fui buscando Y de ayer Era grande aquel querer Ha pasado la ilusión Que sentimos juntos los dos El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Todo el viento Ya lo verás Cuántas noches paso pensando En aquella felicidad Tú me amabas Y hoy has cambiado Solo siento la soledad El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Un día se va Con el tiempo Como el viento Ya lo verás Un, dos, tres Ya mejor que los cuentes Son los años De nuestro amor Ya no llega Una esperanza Solo un poco De comprensión El amor como el viento El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Todo el viento Ya lo verás El amor como el viento El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Como el viento Ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Como el viento Ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Como el viento Ya lo verás Cuando muera la flor De tu encanto Cuando rinda la vida Tu orgullo Cuando pruebes La sal de tu llanto Solo yo Seguiré siendo tuyo Cuando ya no te miren Cuando ya no te miren Los hombres Ni tu paso Provoque murmullos Cuando nadie Recuerde tu nombre Solo yo Solo yo Seguiré siendo tuyo Amor Solo yo Seguiré siendo tuyo Como tú Seguirás siendo mía Cada uno Cada uno Sufriendo lo suyo Y los dos Ocultando la herida Solo yo Seguiré siendo tuyo Solo yo Seguiré siendo tuyo Como tú Como tú Seguirás siendo mía Y te juro A pesar de mi orgullo Que ni muerta Saldrás de mi vida Cuando caiga el telón De esta farsa Nuestro amor Cantará de alegría Y habrá un cielo De azules comparsas Anunciando Tu dicha Y la mía Fissa ... O O O C Y la mía пригласen Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch, her love, lonely time. And time rolls by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. I'll speak to you, O God, to me. Oh, my love, my love, my love, my love. I'll be coming home, wait for me. And time goes by so slowly. And time goes by so slowly. Are you still mine? I need your love. I need your love. I need your love. And I'll speak to you, and I'll speak to you, to me. MGMCR Buenos Aires Por unas monedas cambiaste mi vida Echaste de lado lo que yo te di Por unas monedas te olvidas de todo Lo que yo a mi modo te hice vivir Por unas monedas humillas mi vida Si no valgo nada vete ya de aquí Por unas monedas no cambio mi orgullo He de hacerte a un lado y te dejo ir ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así MGMCR Me dejaste de lado lo que yo te di Por unas monedas te olvidas de todo Lo que yo a mi modo te hice vivir Por unas monedas humillas mi vida Si no valgo nada vete ya de aquí Por unas monedas no cambio mi orgullo He de hacerte a un lado y te dejo ir ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Reconoce que fuiste feliz Reconoce que fuiste feliz Reconoce que fuiste feliz I love you baby I love you baby With you I just can't go on When you smile You make my life worthwhile Baby when you sing You make me do my thing When you laugh I've cut my blues in half Baby when you do I'll be so nice to you That you think it's too good That you think it's too good to be true Your think it's too good to be true I love you baby I love you baby I love you baby I want to know if you love me too I love you baby I love you baby There's nothing else I can do Hope it's too good to be true Hope it's tight And everything's alright And baby I'll be strong And you just love me on Next to you Nobody else will do And baby I love you So won't you love me too I don't want anybody but you Don't want anybody but you Ah Say Ah 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 I love you baby I love you baby I love you baby I want to know if you love me too I love you baby I love you baby I love you baby There's nothing else I can do I love you baby I love you baby I want to know if you love me too I love you baby I love you baby There's nothing else I can do NMR Buenos Aires